Al filo de las 9 de la mañana dio inicio el recorrido de la antorcha conmemorativa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, los cuales están a dos días de dar inicio. El acto de inauguración se dio en el Estadio Heriberto Jara, donde el alcalde capitalino dio la vuelta en la pista para luego salir y hacer el cambio y así comenzar con el trayecto por la ciudad. Al pasar por la avenida Jalapa, cerca de 700 estudiantes de la Escuela Normal Veracruzana y ciudadanos en general cerraron por un momento la vialidad, impidiendo el paso del recorrido con la antorcha conmemorativa. A pesar de que se esperaban disturbios y complicaciones por la situación de indignación que se vive en todo el país por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, los jóvenes que se manifestaron permanecieron pacíficamente. Al pasar el relevo en su momento que portaba la antorcha, los estudiantes se unieron al recorrido con gritos, hasta el momento en que ambulancias y elementos de la Fuerza Civil se incorporaron evitando continuarán. La antorcha centroamericana continuó su recorrido hasta las instalaciones del Estadio Colón, donde fue encendido el pebetero por el atleta veracruzano Rafael Ochoa, dando con esto fin al recorrido de cerca de 20 kilómetros por la ciudad de Xalapa.